La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del INPEC que laboran en la cárcel de la Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, por su presunta responsabilidad en las fiestas que al parecer organizan personas privadas de la libertad al interior de ese penal. De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio Público y divulgada en medios de comunicación a través de varios videos, estas personas habrían ingresado ilegalmente licor y drogas a la Torre 3 del Centro de Reclusión, conocida como El Patio de los Negros, con la anuencia del personal de vigilancia y custodia. Frente a los hechos lamentables que han sido registrados por la Unión Pública, en los cuales se evidencia un claro desorden del régimen interno en el estancimiento de Valleupar Alta, como director general del INPEC me permito informar las siguientes medidas. La primera, una vez se conocieron los videos y los hechos, se ordenó adelantar un operativo de registro y control donde se decomisaron 24 celulares y varios gramos de 200. Además de eso se inició una investigación disciplinaria donde ya hay cuatro funcionarios implicados del cuerpo de vigilancia de dicho penal. Ellos son los encargados de todo el control diario penitenciario y la gobernabilidad de los padellones en dichos penales. También se van a trasladar siete personas privadas de libertad a otros herón del país, quienes han sido identificados como posibles dinamizadores de esas actividades contrarias al régimen interno. Es lamentable que esos hechos sigan presentándose en los establecimientos del país como en otras ocasiones se habían presentado de una manera similar. Seremos contundentes con las medidas para que los responsables de estos hechos reciban sanciones necesarias para este caso. Esta administración siempre ha promovido la lucha contra la corrupción, contra la extorsión, pero se requiere también de todo el compromiso de los servidores penitenciarios. Por eso le pedimos apoyo a los entes de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y sabemos que ya abrieron una investigación por propio referente allá en la regional de Cesar, para poder identificar y demás autores de este caso y que nos ayuden en esa lucha frontal contra la corrupción en el interior del impacto. Y nos permita destituir a todos esos funcionarios que no están alineados con las políticas del gobierno. Situaciones que afectan gravemente la imagen institucional y obstruyen el buen trabajo de todos los demás funcionarios que día a día hacen un buen trabajo. Entre las pruebas decretadas se practicará una inspección disciplinaria a las instalaciones del penal con el fin de obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad en las fechas de las supuestas fiestas, la relación de los guardianes que se encontraban de turno durante los días en que habrían ocurrido y las historias clínicas y resultados de los exámenes toxicológicos realizados a varios de los participantes en la celebración. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.